ah man, qué partida Bueno, siguiente intenta, hay que seguir pa'lante, ¿eh? Nepal Mejor yo el tanker Mejor ¿Qué me llevo? ¿La oriza? No quiero probar ahorita Oh, man Only in unity will we find strength Oh, carayu Vamos a Andy, a Time Cool Como sea, llame Time C is good Speed 5, 4, 4 Roge En el Role Company, me acuerdo En el Role Company Bueno, si la gente apoya... Nosotros vamos en beta, ¿eh? Si la gente pide Role Company, lo traemos Si, nosotros vamos en beta, Role Estaba bueno, en verdad Estaba buena, después... Estaba buena la idea Sí, escucho aquí Pero como que... Le faltó algo ahí No mate a uno Voy a estar intentando no tirarse arriba Me cancelaron las curas a alguien que por favor me diga Y se... Te cura ahorita Porque cuando estás... Cuando te colapsaron así o esa cosa Ni daño te deja hacer como supongo Daño sí, pero curarme no No, no, no Muerta Men... Me metí un empalada Hay un sniper 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 Pero... eso... Sí, sí, sí Dentro diva Ya, salió Así como vino supa Ajá Ya, te quedas de erguardo Tый yudo Tый yudo Tый yudo Me dejó de ir T До múltiplo Tengo un sniper Tengo que hacer muchísimo Tendría ¿Tendría Tendría Juntaría Tendría ¿Qué francazo le han de llevar a ese? Ah, me sobrevivieron a la video. No lo pude matar. Del todo. Bueno ahí. Hace uno. Bueno ahí. Había de ser Sniper. No, y lo acabo de levantar a nosotros y ya lo mataron. Es que el Sniper metió un francazo. Había de ser Sniper. Seguía a mí me está piqueando horrible. Me tiene el Pixel. A mí también. Me pusieron un láser arriba y ya lo vi. Déjame verlo. Aquí está el traje a la D.Va. Acá la D.Va, creo que fue yo el que la mató. Verifico el Sniper, no hay Sniper. Es que hay unas masajas en esa tipa. Le metí un empale. Empale, power, power. Izquierda, izquierda. Muerta. Empales. Un poquito de todo. Uy, se van a matar. Me puse el chip. Me tapaste. Fue limpia. Fue limpia. Fue limpia. Fue limpia. Nomás dos murieron de lo que tú. Yo morí. No, no morí. Estoy durito. Todos murieron. Espérame ver mi audífonos. Estamos enteritos. Ay, men, qué nervios. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Lo que parece como magia es, a veces, ciencia que aún no entendemos. Exactamente. Tengo que saber cómo funciona. No, no me gusta. No, 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 no. No, no, no. Es más grande la Moira. Sí, sí. Oh, cabrón. Es un ausivo gran bará y cohetes. ¡Ja! Este, este no me gusta. Este punto no me gusta. Este punto. Este punto. Recordando cuál es. Ah, ya sé. Lo bueno es que puedo tirar gente. O al menos intentarlo. Oh, la Tracer. Me están andando por todos lados. No me gusta. Ya se fue. Ayudit. Fuera la D.Va. No puedo contra la Tracer. No la veo. Me meto al punto. Me voy a botar. Me mataron. Me mataron. Ah, me mataron. Me andaba bien dejándose todo. No, no. No entendí lo que pasó. Te maté. Ayúdame, papá. No, pero no me lo metas a mí. Pensé que era boyo. No, men. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Me, no. No, no, no. No, no. No, no. Me metas a mí. No sé si es el mapa del que está en el de Canadá, sabe, se parece, solo que sin los dos muros. Un poco. Ya van cincuenta. ¿No está mi equipo? Siento que no tengo nada que comer. Más atrás de vos. Más atrás de mí. ¿No vienes atrás? No me entiendes a morir, no entres ahí. No te tengo cuidado. ¿Cuál Fénix? ¿Cuál Fénix? ¿Cuál Fénix? No veo al enemigo, no veo al enemigo. No hay problema. Más atrás de ahí, yo andaba volando. No te puedo curar. Curame, curame, curame. Se muero, se muero. Sniper, que no se muero. Retire, retire, compañero, retire. Para echarme ahí. Se la van a matar. Yo no pienso ir allá. Ok, gracias por que podamos ver los enemigos. Se le agradece, compañero. ¡La bote! ¡La bote! ¡La bote! ¡Se cae, se cae! ¡La bote, la bote, la bote! Cuidado con Lucia que te va a tirar. Sí. Muerte Lucia. Venga, men le dio un guantazo. Men le dio un guantazo. Al lado de mí. Le dio un guantazo, wey. Le dio un guantazo, wey. Uy, de verdad. Aquí le tenemos que salir, la verdad. Sí. Cuidado, yo me pongo en esta esquina, pero me da miedo de que me boten. Sí, tía. Mira, cuando se ponga aquí en esta esquina. Me da miedo. Curame que les meta. En eso estoy. Algunas se te bajan bien rápido. Men. Necesito bajar aquí, aquí, aquí. Métete un ratito, men. Que se apacigüe la cosa. Que se apacigüe. Buenas a Ulti, no sé quién fue. Uy, su madre. Voy a entrar en otro muro, en el muro, en el muro. ¡Name! ¿Se mató? Si adentro me la vino a meter. Me apareció el Lucio, vos no me dejó salir. Ay, yo no me morí. Al menos nada me morí. No, si solo conmé me la... ¿Solo vos te moriste? Sí, si a mí me la vino a tirar vos. A mí no estoy en nada, por favor venidame. Estoy escondidito. Ya se echó a otro de Sniper. Estoy represiando, estoy represiando. Ya voy a volver. Corre. Que me han entrado a punto. Salí, 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 salí. No entraron a punto, pero con esa no estoy. No te puedo curar tanto. No quiero que entren, no importa el costo. Que no entren, estamos a uno. A uno llega tarde. Aquí nadie entra. GG, 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 GG. 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 Buenísimo. A los cuantos intentos. Bueno, GG. Eso ha sido todo por el día de ahora. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Música 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 ¡Gracias!